Hola, hoy voy a descansar, tengo mucho moco, miren. Vete los datos. A ver, ¿vas a descansar hoy? ¿Eres Lady Moco? Quisiera, no. O sea, quiero prenderte, a ver. Pero pues tienes más moco que... Tienes más moco que cualquier otra cosa en la vida. Y es que si uno no se cuida, no se cura. Yo me tuve que tomar tres días y aún así, pues mira cómo todavía estoy. ¿Y si me tomo el día de mañana sigo igual y va a ser un día perdido y me enojo? A ver, no hablar durante unas cuantas horas sí te sirve. O sea, si hoy te tomas el día, 100% el día de mañana vas a sentirte un poquito mejor. ¿Tú crees? Sí, pero no significa que mañana ya vayas a estar bien. Ánimo, ánimo, ánimo. Hay un poco de aire en tu moco. Es que, ¿saben? Lo que me molesta es que no me siento mal. O sea, ando bien. Pero es bien castroso traer mucho moco. Ay, toma. Es muy castroso tener mucho moco. Y más en directo, tener que estarte sonando la nariz cada 20 minutos. Eso, gente, o sea, no tiene nombre ni apellido de esa madre. Pues sí, sí tiene nombre. Qué chistoso, ¿no? Eres bien graciosito. Ahí estás. Te voy a matar a cintones. ¿Hola? Hola. Eh, pero no te oigues. Oye, ese... En la noche cuando... Voy a dejar aquí mi COVID. Lo que se me ocurre... Lo que se me ocurre... Es, si tú sí puedes comprar bits desde tu cuenta, ¿me podrías dejar aquí una cuenta tuya abierta para yo poder enviar bits? ¿Eso significa que me va a llevar el protagonismo? Pues sí, técnicamente sí, porque cuando done... A ver, no me gustaría porque... Sí, va a ser como... Porque tengo que ser yo. Sí, es que no, no, no. Con tu cuenta va a ser raro. Pero mira, a mí me gusta el protagonismo, ¿sí? ¿Algo? Es que lo que pasa, amigos, es que tengo una actividad ahorita con una marca. Y vamos a visitar varios canales de gente que ahorita está en directo. Pero pues ustedes saben que cuando yo visito canales, pues me gusta dar un poquillo de bits. Además, teniendo en cuenta que... Mira, no. No me deja. Justo Twitch es de repente... Ese güey de manera muy estúpida. ¿Quieres intentar con mi Paypal? Sí. Ángale. A lo mejor. Pero ten mucho cuidado, ¿eh? Porque ahora tú te puedes comprar acá cosas y yo no quiero que se estén en tu minero. Chega ahí arriba a cambiar la cuenta. ¿Cómo se cambia la cuenta? Cancelar. Tienes que cerrar tu Paypal. ¿Ok? A ver, vamos a intentar con el Paypal. Ay, estoy muy incómoda. ¿Conmigo? Estaba en tu solo una pierna y era difícil mantener el equilibrio. Aparte me tarda en chingar porque traigo un ñotas. No puedo hacer nada. Oye. Te iba a decir algo y se me olvidó. Estoy muy cansada del moco. ¿Estás muy cansada del moco? Sí. ¿Tú quieres que yo te cuide? Sí, sí quiero, sí, mi amor, sí. ¿Te necesitas que te cuide? Por favor, no me haría más feliz que me... Así, así, así. Tingiri, tingiri, tingiri. Tingiri, tingiri. Ah, eso fue mi cortito. Pero es que yo tengo que trabajar y soy un mercenario espacial. A ver, dale ahí. Si ahí ya no pasas mi pedo de mi cuenta y... Y por lo general dura como 24 horas esos problemas. O sea, es una mamada. ¡Oh, por Dios! ¡Vamos! Grande, 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 grande. Grando. Eres grando. Gracias, bebé. Tres mil. Tres mil pesos te debo. Te lo agradezco. Eres la vida, cabrón. ¡Ey, grosera! Yo estoy enfermita. Déjenmelo hoy temprano. Que él ya se venga a venir conmigo a acostar. Que él ya se venga a venir. Sí. Es que no sé hablar porque estoy enfermita. Son las tres. Yo diría que para las... A las diez de la noche ya estoy contigo. Ah, sí me haces, me haces. ¿Cómo me haces, cómo me haces? No. Y le mandé comida a mi abuelita. Le mandé comida a mi abuelita. Ah, 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 ah. Oigan, amigos. ¿Me van a hacer comida a quién? Es muy bonita. Así se llama. Me gusta mucho tu cabello ahorita. Sí, a poco así. Se ve chido. Ay, 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 ay. Ya, muatelos. Vamos, nos son. Ay, tecidito. Mátala, mami, mami, mami. Esta cosita, mátala, papi, lloto. Ok, eh, te aviso ahorita. Sí, mi amor, sí. No, yo sigo por ti. Ah, pues, pero tenemos todo anotado. Como lo hagamos ahorita o lo hagamos en un mes, todo está escrito. Deje de tuerquear. Eso no le va a hacer que se arregle. ¡Deme un beso! ¡Otro beso! ¡Estoy ciflado! Es que no quieres... Quédate aquí conmigo. No, porque tengo que descansar. Pues no hablas, solo te quedas ahí sentada. ¿Pero te puedo abrazar? Sí. Bueno, no, mejor sí acuéstate. Es que no quiero que te enfermes más. Además, acá tengo el clima. Te amo. Te amo. ¡Te amo! ¡Te amo! ¿Qué haces? ¿Por qué haces eso? ¿Qué estás haciendo? Hola, ¿qué haces? ¿Me puedes traer papel higiénico? ¿Me puedes traer papel higiénico? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ven. Ey, no. No, deja eso ahí. Ey. Ey. Lo desacomodaste. Mira cómo quedó de mal puesto. Voy a ir a tumbarte el árbol. Le voy a tumbar el árbol, amigos. Le voy a tumbar el árbol. Venga. Ay, me voy a esconder. Venga, no me espero. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. ¡Ay! Hola. 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 ¿Por qué te escondiste? Eh. ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. ¡Cállate allá! ¿Y me vas a enterrar con eso? ¡No! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Déjame ir, déjame ir. Déjame ir. Voy a contaminar tu espacio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¿No? Es que yo tengo... No entiendo por qué se asustó conmigo a escondida. Yo solo estaba abajo. Ya no se me hicieron Qué mal, ¿no? Qué mal que hizo eso